Estamos aquí con Fernando Scannabino, responsable de la OMIC del municipio. Fernando, una charla sobre concientización en el uso, no solo en el uso, sino también en lo que es el derecho del consumidor en la celiaquía. Comentanos un poco sobre qué se va a tratar esta charla. Sí, así es. Esto es más de lo que venimos haciendo, con el compromiso asumido de que seguimos profundizando las acciones en materia de nuevos consumidores, es decir, preparar a los que hoy son chicos en edad escolar para que cuando tengan la mayoría de edad estén formados en la conciencia de los derechos como consumidores. Y en lo particular, obviamente, tocando un tema que desde el año 2016 nos comprometimos y estamos haciendo el mayor de todos los esfuerzos, que es promocionar los derechos de los consumidores en pacientes celíacos. Esto no solamente tiene que ver con una patología, sino tiene que ver con los derechos que muchas veces se ven vulnerados en los supermercados o en los comercios donde asisten estas personas y por falta de información o por falta de mucha desfiscalización del propio Estado, se vulneran los derechos y, bueno, esto es ni más ni menos que prevención. Cuando decimos que no esperamos las denuncias pasivamente, sino que preferimos avanzar sobre la prevención y, obviamente, bueno, este es un hecho que agradecemos a las autoridades del Colegio Respuela y, obviamente, es un gran desafío de seguir formando a los nuevos consumidores del día de mañana. Es más que nada darle el marco legal a lo que ya se viene haciendo, a lo que cada persona viene haciendo y, obviamente, sumado con áreas como salud, que también nos acompaña hoy de la municipalidad, para dar mayores elementos de todo punto de vista. Nosotros desde el año pasado ya venimos trabajando con los nenes todo el tema de lo que es la buena alimentación, así que han tenido charlas con nutricionistas y hemos trabajado con un proyecto a lo largo del año pasado y este año seguimos insistiendo con esto de que los nenes aprendan a alimentarse correctamente, así que nos pareció que esta también era una propuesta muy interesante para que ellos conocieran también, bueno, otro tipo de alimentación. Tenemos algunos alumnos también celíacos, así que, bueno, que está bueno tener más información y que, bueno, que los niños conozcan también esto de qué es la celiaquía. La idea es dar una charla para que los chicos conozcan qué es la patología, qué está afectado en dicha patología, la prevalencia actual de enfermedad celíaca, que es de uno cada cien personas, es decir, que es una alta prevalencia. Por eso, como decía ella, hay un montón de chicos que van a escuchar la charla que tienen la patología y todo lo que podamos llegar a decir también va a ser multiplicado en sus familias, con sus amigos, en su casa. Entonces, la idea es que los chicos conozcan la enfermedad, que sepan que se puede vivir tranquilamente con enfermedad celíaca siempre y cuando tengan el control de la dieta, que lleva una dieta libre de TAC, trigo, avena, ceba y centeno. Y nos vamos a focalizar en algo, digamos, solamente que conozcan cuáles son los alimentos que se pueden comer libremente, cuáles son aquellos que tienen que tener más precaución y cuáles son los que no pueden consumir. Simplemente eso, dar un pantallazo en la parte dietética, en la parte nutricional, que es el tratamiento en sí de la enfermedad. Esto se hace en el marco, no solamente por parte del Estado y de instituciones educativas como la que hoy estamos acá, sino también en el marco de ONG, comprometida con la temática, como es celíaco Junín y Acunorba, que es de consumidores del noroeste. Así que, en síntesis, es la suma donde el Estado se hace presente, donde los actores involucrados, ONG, instituciones educativas, confluimos para no solamente formar, sino brindar información, que es la mejor vacuna para que los nuevos consumidores el día de mañana estén preparados para ejercitar sus derechos.